Las cuentas de relatos de Arcadia son encargadas de mostrando la trilogía Trollhunters, Los Tres de Abajo y Wizards publicaron lo que será su nuevo videojuego de animación de esta serie. El juego se llamará Trollhunters Defensores de Arcadia que viene en septiembre. Este juego es para las nuevas generaciones de consolas, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y probablemente para la nueva consola PlayStation 5 que ya está en camino. Este juego proviene de los mismos creadores de Dragon's Dawn de New World, videojuego de cómo entrenar a tu dragón. Los creadores o las empresas encargadas de traerlos son DreamWorks Animation y Universal Pictures. Y por supuesto, no solo para esas consolas, para lo que es Steam en PC, que es una tienda virtual donde los venden todo tipo de videojuegos, sobre todo con grandes ofertas. Bueno, este es el rumor que se estaba corriendo, presentarían algo de los Defensores de Arcadia, podría ser de Wizards o un videojuego. Pues, teníamos un videojuego, así que tendremos que esperar para la siguiente información de Wizards. ¿Les gustaría que haga un análisis del póster que se filtró? Dejenme en los comentarios ahí, suscríbanse al canal para tener más información. Esto es Animación.